Bienvenidos a la Comunidad 13, asesoramiento del día. Gracias. 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 Vamos a avanzar, chicos. Hay que avanzar. Tenemos que ir a botella, así que hay que avanzar, por favor. Gracias. 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 Vamos a avanzar, por favor. Marques. Y vamos a preguntarle a la mano izquierda, por favor. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Podemos subir allí con permiso. Música 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 y No, 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 no. Happy brownie. Happy brownie. Happy brownie. ¿Qué es la de la mano? ¿Qué es la de la mano? ¿Qué es la de la mano? ¿Ya? ¿Mirme sentado con ella? ¿Es la abuelita? Sí ¿Qué es la de la mano? Sí Dios, casi me son los patos Yo ya iba a decir La madre es una cámara Pero ya ¿Pero con esta mano? La que siento es tan empatado De repente la veítica que es ruido Es de eso la suuria Éste Nadie tuve suyo Dime que no tienes otro cielo, que hoy yo soy de cielo, como lo escribiste en esa nota. Dime que no tienes otro cielo, como lo escribiste en esa nota. Dime que no tienes otro cielo, como lo escribiste en esa nota. Dime que no tienes otro cielo, como lo escribiste en esa nota. Dime que no tienes otro cielo, como lo escribiste en esa nota. Dime que no tienes otro cielo, como lo escribiste en esa nota. Dime que no tienes otro cielo, como lo escribiste en esa nota. Dime que no tienes otro cielo, como lo escribiste en esa nota. Dime que no tienes otro cielo, como lo escribiste en esa nota. Dime que no tienes otro cielo, como lo escribiste en esa nota. Dime que no tienes otro cielo, como lo escribiste en esa nota. Dime que no tienes otro cielo, como lo escribiste en esa nota. Música Bienvenidos Música 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 Música